El Principito El Principito Hola Claro, de donde yo vengo mi planeta es muy pequeño Los hombres de tu planeta Cultivan mil rosas en un solo jardín Pero no encuentran allí lo que buscan Porque lo que buscan Puede estar en una sola rosa ¡Qué hermosa eres! ¡Ay! ¿Verdad que sí? Estoy feliz de haber tenido un amigo Aun cuando uno sabe que va a morir ¡Qué felicidad Me ha tenido a mi amigo el zorro! ¡Seamos amigos! ¡Estoy muy triste! No puedo ser tu amigo porque aún no me han domesticado A busca de amigos Viajando a voy Muchas estrellas yo Visitaré Todo el universo Me recibirán Hasta tu planeta yo Podré llegar Y si nos encontramos Podré ¡Ser feliz! Un planeta tan raro ¡Vivo! 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 ¡Vivo!